Kenda, querido, bienvenido a Signos Noticias, tanto en Argentina como en Colombia, a la emisora Signos. Un placer tenerte, pero primero quiero saber cómo estás. Súper, súper feliz de estar esta mañana aquí conversando contigo. Bien. Kenda, contame un poco, para empezar a conocerte un poco más, ¿cómo arranca la música en tu vida? ¿Cómo empieza a picar ese bichito de las notas musicales, de la música, del canto, en tu historia? Desde bien pequeño siempre me gustó el arte. Me dicen mis padres que desde bien chico siempre estuve ligado a esto de una forma u otra. En la fiesta siempre estaba bailando. Me gustaba ser el centro de atención. Y cuando cumplí los 12 años tuve la oportunidad de grabar una canción por primera vez con un grupo de muchachos de mi escuela que reuní para juntos recopilar dinero para poder pagarnos la grabación. Y desde ese momento que lo hice toda mi vida, se ha enfocado en la música. Siempre buscando una oportunidad para grabar, para meterme al estudio. Bien, bien. Kenda, antes de seguir hablando de música, voy a hacerte la misma pregunta que le hice a todos los artistas, porque considero que el artista es una persona común y corriente, como cualquier hijo de vecino, y le pasan las mismas cosas, sufren y viven igual que cualquiera que esté mirando esta entrevista. Por ende, quiero saber cómo has llevado la pandemia adelante, cómo has pasado esos momentos críticos que la pandemia nos dio a cada uno en particular, para que la gente sepa que también te pudo haber pasado algo de lo que le pasó a cualquiera. No, yo pienso que la pandemia fue algo mundial que afectó al mundo en general. Es como una nueva realidad a la que nos estamos adaptando. Pero a mí, en lo personal, tomé la pandemia para enfocarme más en mis proyectos. Se dio la firma con Sion, de Sion y Lennox, con su disquera, en plena pandemia. O sea, lo tomé todo como para estabilizar mi vida, para acercar bases. Con respecto a la enfermedad, siento mucho todas las pérdidas que ha habido y todo lo fuerte que ha golpeado. Yo, personalmente, estuve enfermo dos veces, pero gracias a Dios, no pasó a mayores. Y la pasé, obviamente, como todo el mundo. Es extraño, ¿sabes? Es como una nueva realidad, ya te digo. Adaptarse. Bien, bien. Kenda, contame un poco cómo es ese proceso que tenés para elegir la música, para elegir la letra, para decir por este camino si voy, por este camino no voy. Fíjate que a mí me gusta mucho experimentar. Y entonces estoy haciendo todo tipo de música todo el tiempo. No tengo ni un estilo fijo todavía marcado. Sé que me encanta la música urbana. Siempre la voy a fusionar con cualquier ritmo que haga. Pero ahora estoy haciendo un poco de pop rock. Fusionaba esto con urbano. También a veces hago reggaetón. Anteriormente hacía trap. Me encanta la música en general. Pienso que en cada ritmo tú puedes manifestarte de una manera diferente. Y eso es lo que intento que la gente vea en mi proyecto. Bien. Y si en este momento te agarro el celular, quiero ver la playlist de la música que escuchas a diario. ¿Qué encuentro además de Guns N' Roses como la chaqueta que tenés puesta? Puedes encontrar. De música latina escucho Sesh, Bad Bunny, Eladio, Nati Peluso, Rosalía. Bien. Me gusta mucho. ¿Y por qué ese fanatismo por Guns N' Roses? No, no es un fanatismo como tal. Me gusta la banda. Yo tengo un playlist de rock donde por las mañanas para entrar en energía. Me gusta, me gusta. Kanda, empezamos a hablar de estos dos temas musicales que traes. Son dos títulos. Yo considero que la gente esos títulos les pasa o lo hace. Entonces, antes de empezar a hablar de qué se trata cada canción, yo te voy a preguntar. ¿Sos de hacer rituales? ¿Y estás en un momento que cuando hiciste el tema que realmente la pandemia te trajo depresión? Contame un poco esas dos cosas de los dos temas. No hago rituales normalmente, en la primera pregunta. Bien. Y en la segunda, sí, creo que no solo para mí, hay muchas personas en la pandemia que tenían metas, tenían aspiraciones y como que esto frenó muchos proyectos, la velocidad de muchas cosas. Entonces, creo que la gente se deprimió un poco. Yo en lo personal me sentí, yo tenía muchas ganas de comerme el mundo. Imagínate, acababa de firmar con Zion. Había muchos proyectos por hacer y entonces te coge el frenón. Y sí, sí me deprimí un poco. Bien, bien. ¿Un sueño y un deseo que tengas ganas de cumplir a nivel personal o profesional que se te venga ahora a la cabeza? Un deseo que mi música cada vez llegue a más oídos. Eso es lo que deseo. Y sueño ser uno de los grandes artistas de Latinoamérica. Bien. Volviendo a los dos temas, a tanto Depresión como Ritual, contame cómo fue la cocina de estos dos temas. Cómo fue que empezaron a tomar forma. Cómo tomaron forma hasta hoy a estar como están en las plataformas. Sí. Estos lanzamientos los hice en conjunto por el simple hecho de que son canciones que no tienen nada que ver. Una es un trap bien oscuro, la otra es un port rock bien alegre. Entonces, pero como son las canciones que le dan preámbulo a mi disco, quise como lanzarlas juntas para que la gente viera por dónde viene mi propuesta. De dónde vengo, que es el trap y la música urbana. Y hacia dónde voy con este nuevo proyecto, que es el port rock urbana. Son canciones de mi autoría, ambas. La música es de un productor que vive en Austria que se llama Full Life, cubano. Es durísimo, es el que me ha hecho casi todos mis lanzamientos hasta el momento. Surgió la primera, la grabé en Puerto Rico, desde que le di play a Beat. Empezó a bajar toda esa inspiración y la escribí ahí en esa misma sesión en la noche en Puerto Rico. Y la otra la grabé acá en Miami. Bien. ¿Me podrás cantar un pedacito de cada una? La de depresión dice Otra noche, otra habitación Por ese culo estoy en depresión El tiempo ya he perdido la noción Prendo otro y me toco usando mi imaginación Y de ritual Qué rico sería Si en mi cuarto te estuviese todavía Bailando y modelando lencería Qué rico sería Bien, bien ahí viene Me cogiste con el fusil sucio Pero salió muy bien Tranquilo que salió muy bien Salió muy bien Estas son las El puntapié De un disco Que va a contar con 12 canciones Sí Esas 12 canciones ¿Qué me podés adelantar? Que va a encontrar la gente De diferente El colaboración Sí Sí, sí Bien en colaboración Además de que A pesar de Estar haciendo lo mismo En la música urbana Van a notar Una diferencia En esta propuesta Van a notar como Quizás como que no se está respetando Ningún parámetro Para lo que sea Para lo que normalmente Hacen los artistas De música urbana Pero yo sé que a la gente Le va a gustar Va a notar que es algo diferente Una propuesta fresca Y sé que se van a conectar con él Bien, bien Me gusta A la hora de hacer música ¿Qué referentes tenés? Escucho mucha música en inglés A pesar de no saber nada de inglés Somos dos Quédate tranquilo Escucho bastante música en inglés Arambi Me gusta Cali Es que estoy todo el tiempo Como buscando esas sonoridades diferentes Las melodías Y eso lo implemento En la música latina Bien Redes sociales Plataformas digitales Donde la gente te encuentre Te escuche y te vea Estamos en todas las plataformas digitales Como Kendaya En Instagram Kendaya Sustituyendo la E por un 3 Kendaya con un 3 Y ahí estamos bien pendientes De todo el mundo Estamos activos por las redes Así que síganme por allá La salsa en la casa Gracias por la invitación Por favor Un placer Te felicito por tus dos canciones Las que he escuchado Esta va a ser la primera De tantísimas notas Signos a partir de ahora Es tu casa Lo que necesites Ey Marce Y ahí Marce va a estar Al pie del cañón para todo Muchas gracias Que tengas un buen día Igual Real South